El día de hoy, por unanimidad, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó la convocatoria de la preselección de postulantes a autoridades al órgano judicial de Bolivia. Hoy se llevó a cabo esta sesión del pleno de la Asamblea Legislativa, donde también se dio lectura al informe remitido a la Comisión Mixta de Constitución respecto a la convocatoria y preselección de los candidatos a elecciones judiciales. El día de hoy fue aprobado por unanimidad. Vamos a ver pasajes de esta nota. El Consejo de la Morte, ingresamos en debate. Al no existir solicitudes, vamos a pasar a votación. Vamos a hacer la votación por signo. Los asambleístas que están de acuerdo con aprobar el proyecto de convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, sírvanse, ponerse de pie y levantar la mano. informe, hermano, senador secretario. ¿Existe unanimidad, hermano presidente? En cumplimiento de las previsiones constitucionales y legales, con el voto de unanimidad de los asambleístas, queda aprobada la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y magistrados a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura, se instruye la publicación de la convocatoria, conforme establece el artículo 14 de la ley 1549, ley transitoria para las elecciones judiciales 2024. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión de asamblea. Tengan un buen resto de jornada. Muchas gracias. Ahora solicito al senador secretario, proceda a leer el informe en sus puntos relevantes y el proyecto de convocatoria enviado por la comisión. Tiene la palabra, hermano. Muchas gracias, hermano presidente. Señor Gilata David Choquehuanca Céspedes, presidente, Asamblea Legislativa Curinacional, presente. Referencias, emite informe com.m.cl y s.e. número 001-2023-2024 y convocatoria de mi consideración. Hago llegar un cálido y respetuoso saludo a la vez, desearle éxito en las delicadas funciones que desempeño. En cumplimiento a las determinadas en la segunda sesión de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral realizada en fecha 14 de febrero del año en curso en mi calidad de presidente de comisión adjunto a la presente nota. Tengo a bien remitir para los fines legislativos el informe com.m.c.l y s.e. número 001-2023-2024 en referencia a la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura en el Estado Plurinacional de Bolivia, así como la convocatoria que fue aprobada por más unanimidad. Ahora, sin otro particular, saludo a usted con las consideraciones de estima atentamente senador Miguel Ángel Rejas Vargas, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de Cámara de Senadores. Es todo, hermano presidente. Vamos a continuar. La Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, informe-com.m.c.l y s.e. número 001-2023-2024, 14 de febrero del 2024. Asunto, proyecto de convocatoria, convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatas y candidatos a magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, consejeras y consejeros del Consejo de la Magistratura en el Estado Plurinacional de Bolivia. Antecedentes. La Constitución Política del Estado entró en vigencia en el año 2009 en la que introdujo el sistema de elección por sufragio universal de altas autoridades del Sistema de Justicia del Estado, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y consejeros de la Magistratura, delegando a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proceso de preselección de candidatas y candidatos para elecciones judiciales a convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. El sistema de elección de autoridades judiciales en el Estado Plurinacional de Bolivia es un proceso único en la región misma que se realiza en dos oportunidades, 2011 y 2017, cuyo periodo constitucional es de seis años. Cabe destacar que, para la preselección de altas autoridades judiciales en la Asamblea Legislativa Plurinacional, han sido elegidos en un riguroso proceso de selección mediante exámenes orales y escritos, además de entrevistas de cuyos actos fueron evaluados por las comisiones mixtas de Constitución, Legislación, Sistema Electoral y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para su debate de liberación y preselección de candidatas y candidatos para las elecciones judiciales de 2017. El 3 de diciembre de 2017 se celebró por segunda vez en el Estado Plurinacional de Bolivia la elección de altas autoridades judiciales del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. La ciudadanía fue convocada a las urnas para escoger a cinco magistradas y tribunales agroambientales, tres consejeras del Consejo de la Magistratura, nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y nueve magistradas a los tribunales constitucionales. Asimismo, se escogió a 26 suplentes de cada una de las autoridades electas. Es importante reconocer los esfuerzos que se asumieron por dar mayor profesionalismo y vigor a la evaluación de méritos y la experiencia de las y los candidatos, aspecto que fue reconocido por la Organización de Estados Americanos que ya el proceso de preselección de 2017 incluyó el análisis de algunos aspectos encaminados a definir la probidad ética como, por ejemplo, no haber tenido sanción de instituciones disciplinarias a no haber tenido un proceso por causas penales. Los expertos de la OEA contestaron que el marco normativo y los reglamentos de difusión de méritos tuvieron cambios importantes respecto al proceso de 2011. La Comisión saluda y reconoce que los cambios positivos son el fruto del esfuerzo conjunto de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano electoral plurinacional para mejorar el sistema de elección judicial en Bolivia. Una elección se viste una importancia fundamental para asegurar la independencia, imparcialidad y eficacia del órgano judicial para el fortalecimiento de la democracia participativa pues todos los órganos e instituciones del Estado son responsables de su firmeza y confianza en bien de una sociedad que lucha por una justicia más accesible y útil al ciudadano. Por todo lo referido y por el contexto político actual que se atraviesa el país la Asamblea Legislativa Plurinacional como depositario de la soberanía del pueblo boliviano y que representa su voluntad e interés ha resuelto aprobar una ley número 1549 del 6 de febrero de 2024 Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 de alto